Yarumo Blanco, este es el video autor Yarumo Blanco, este es el nuevo Ahí baja la Poker Amarraditos, así es que toca hacer La Poker No bajan amarraditos, vea, muchachos Amarraditos, amarraditos, ahí con la de diciembre Vamos a ver Bajan otros Viaducto, el Yarumo Blanco Este es alto de la línea, acá el Arcazo es bajando, acá el Arcazo es nuevo Apenas en retornar, puro freno de motor Bajan unos espacios, como hay unos que bajan arriados, como todo Pero hay unos que van a comprar unos frenos de motorcito ahí en el viaducto El compañero de atrás viene suave, espacio, y la no tengo fan, la idea es llegar bien Esto es lo importante, amarradito, puro freno de motor, vea Ni siquiera le ve cuando aprieta freno Puro freno de motor Vamos bajando los otros Un saludo especial, vamos a ver que placa es para saludarlo TLD 099 Mira, hay otro compañero, viene también amarradito Amarraditos, ahí, vea No, lo importante es llegar bien Son amarraditos, amarraditos Vean, puro freno de motor, si ven Suave, espacio, envía No hay afán, no hay afán, la idea es llegar bien Otro compañerito también amarrado Todos amarrados, si ven, ah bueno Todos amarraditos, ahí atrás, vea Puro freno de motor Ahí viene el pelotas Este me lo he encontrado todo el día en la línea Ganar el pelotas Puro freno de motor, vean Así es que toca señores Aunque no falta, bueno, como todo Ahí va Al otro compañero de mi ringo Amarraditos Siempre, siempre está movido Como por tiempos, como por ratos que van bastante carros Preguntan dónde estamos Bueno, estamos alto de la línea Calarca Estamos en el viaducto del Yarumo Blanco Este es el viaducto del Yarumo Blanco Alto de la línea Calarca Bueno Creo que seguimos Amarraditos Amarraditos, vean Si ven señores Amarraditos Porque usted sabe que alto de la línea Calarca siempre es complejo Como igual De aquí De aquí De la parte del kendío Hacia Cada marca También siempre es complejo Pero ahí van amarraditos Pro freno de motor Así es Allá baja el cafetero Compañero del cafetero Suave, espacios Si ven muchachos Y ya van los otros compañeros Amarraditos Amarraditos Apenas buja Oiganla pues Puro freno de motor Para aquí Pero Al otro compañero Amarraditos Amarraditos Y más arriba Vienen otros También Y también Vienen amarrados Puros cueros Puros cueros Gracias por ver el video.